RYZON International se especializa en soluciones de bandas transportadoras verticales en espiral. Fabricamos una amplia gama de bandas transportadoras en espiral y una variedad de elevadores de canjilones. Nuestra línea de productos también incluye bandas transportadoras en espiral de almacenamiento vertical y bandas transportadoras de tablillas con inclinación ascendente o descendente. Los productos RYZON proporcionan soluciones eficientes para todo tipo de industrias. Nuestras bandas transportadoras verticales se utilizan típicamente en operaciones de empacado en empresas de productos alimenticios y de bebidas, farmacéuticas, productos para el cuidado personal y del hogar. Los transportadores en espirales estándar de RYZON son ideales en estos tipos de aplicaciones, ya que son confiables, eficientes, ahorran espacio e incrementan la producción. Su gran variedad de tamaños y configuraciones facilita su adaptación a las configuraciones aún más exigentes. Los espirales RYZON pueden también funcionar en medios fríos y de congelación, ya que soportan hasta menos 34 grados centígrados. Los espirales de flujo masivo son la solución correcta para las operaciones de embotellado y enlatado. Las botellas, latas y tarros, ya sean llenos o vacíos, pueden transportarse hacia arriba o hacia abajo en un flujo masivo continuo a una cantidad de hasta 2,000 unidades por minuto. Estos espirales eliminan la necesidad de bandas transportadoras alpinas o de agarre que requieren mucho espacio y que necesitan frecuente ajuste y mantenimiento. Las bandas transportadoras en espirales RYZON se utilizan frecuentemente en operaciones de almacenamiento y de recogida de órdenes o picking. Estas aplicaciones tienden a manejar cargas largas y pesadas, ideales para nuestros espirales de alta capacidad. Estos espirales han duplicado la capacidad de peso de nuestras espirales estándar, que muchas veces tienen más de 10 metros de altura y pueden manejar fácilmente cargas de tamaños variados. El espiral de múltiples entradas es una solución eficiente para las líneas de producción de múltiples niveles o selección y recogida de órdenes o picking. Permite que las cargas entren al espiral sencillo desde diferentes elevaciones, que resulta en ahorros de espacio e incrementa la flexibilidad de la operación. Una innovadora banda transportadora de inducción de alta velocidad facilita una entrada al espiral controlada en cada nivel intermedio. Se puede utilizar una combinación de bandas transportadoras en espiral para crear un espacio aislado en las operaciones de fabricación o para proporcionar un almacenamiento dinámico en buffer cuando los productos necesitan tiempo adicional para refrigeración, secado o curado o para equilibrar los aumentos repentinos en el proceso de fabricación. Todos los productos Ryzen pueden suministrarse en versiones de acero al carbono con pintura pulverizada, acero inoxidable o en versiones lavables y congeladores. Los elevadores de canjilones Ryzen combinan el transporte vertical y horizontal del material a granel en una sola unidad integral. Estos elevadores transportan cuidadosamente productos como café, semillas, polvos u otros artículos pequeños. Son de uso industrial y están completamente encerrados con canjilones giratorios y pueden tener múltiples entradas y salidas. Los canjilones se sobreponen en las entradas para evitar derrames y pueden inclinarse selectivamente en las salidas. Ryzen comprende que el precio inicial es solo una parte del costo total de la inversión y que hay beneficios adicionales que deberían tomarse en consideración. La disposición de las tablillas en la cadena permite que los espirales Ryzen funcionen dentro de un espacio muy pequeño comparado con los métodos convencionales, lo que ahorra espacio en la planta. Los espirales transportan cargas en un flujo continuo a velocidades de hasta 60 metros por minuto, alcanzando altos resultados y haciéndolos más rápidos y confiables que cualquier elevador, ascensor o sistema de levantamiento. Todos los espirales están completamente ensamblados y probados con antelación en nuestro taller antes del envío y la mayoría se envían en una sola pieza, con lo que se reduce el tiempo y costo de la instalación. Varias opciones de precableado reducen aún más el tiempo de instalación y los costos de integración. Todos los productos Ryzen están diseñados para un bajo mantenimiento y una vida prolongada. En el proceso de fabricación se usan solamente componentes de alta calidad. Los rodamientos están sellados de por vida y no necesitan lubricación. Las tablillas no necesitan mantenimiento y pueden reemplazarse fácilmente como componentes individuales sin usar herramientas especiales. Nuestra disposición de tablillas en la cadena proporciona una fricción de rodamiento sin resbalar, que minimiza el desgaste, la tirada de la cadena y los requisitos de alimentación, y al mismo tiempo incrementa considerablemente la capacidad de carga del espiral. Un dispositivo de sobreesfuerzo de torsión integrado protege el espiral y minimiza el daño al equipo y productos si ocurre atascamiento. Un tensor de cadena automático protege y elimina la necesidad de constantes ajustes de la cadena. Nuestro diseño modular nos permite fácilmente rediseñarlo de acuerdo a las necesidades específicas del cliente. Ryzen puede rápidamente construir espirales que satisfagan dimensiones de entrada y salida de productos con ángulos de inclinación apropiados, basándose en el tipo y la estabilidad del producto. El diseño modular también acomoda requisitos sismo resistentes y permite modificaciones futuras en el terreno, algo económico para aquellas empresas que requieren cambios con el tiempo. Esto permite al cliente extender la vida útil de la espiral y reducir el costo de capital. El costo de operación de las bandas transportadoras en espiral es muy bajo. Se requiere de un solo motor que consume una pequeña cantidad de energía. No se necesitan piezas consumibles ni piezas que cambiar y todos los componentes pueden reemplazarse individualmente sin usar herramientas especiales con lo que se reduce el tiempo de interrupción y el costo de mantenimiento. Nuestras tablillas sobrepuestas facilitan una superficie de transporte lisa que protege significativamente el producto y elimina los puntos de pellizcos. Las tangentes de alimentación de entrada y salida horizontales protegen el producto de forma adicional y prolongan la vida del mismo. Los espirales están diseñados pensando en la seguridad y con un nivel de ruido muy bajo, menos de 75 decibeles en la mayoría de los casos. Para Ryzen, la calidad y el servicio es lo primordial. Ofrecemos un programa de servicio excelente con técnicos entrenados en la fábrica y capacitadores certificados por la organización PMMI. Nuestros técnicos se realizan además auditorías de los equipos, entrenamientos y soporte en la instalación. Disponemos de todo un inventario de piezas de repuesto en nuestra planta de manufactura y la mayoría de las piezas se suministran el mismo día. Ofrecemos además manuales de mantenimiento, así como instrucciones de instalación e integración. Seguir esas simples instrucciones asegurará una alta confiabilidad del funcionamiento, así como una vida prolongada del producto. Una gran parte de nuestro negocio procede de clientes propios ya establecidos. Cuando nuestros clientes vuelven en busca de más productos, validan nuestro compromiso con la calidad y el servicio. Nuestra lista de clientes incluye a las empresas de todos los tamaños, grandes y pequeños. En nuestra lista de usuarios encontrará las empresas más conocidas del mundo. Ryzen es una compañía global con la oficina principal ubicada en Yorktown, Virginia. Somos el fabricante número uno en los Estados Unidos de bandas transportadoras en espiral y proveemos ventas y servicio a través del mundo. Para obtener más información sobre nuestra empresa, nuestros productos y servicios o para solicitar una cotización, visite nuestro sitio web ryzen.com.